Romper la relación con el gobierno del estado, la relación es directa a través de Catalina, a través de la comisión, a través de una servidora. Prácticamente la mayoría o todos los colectivos de búsqueda tienen un número personal. Yo trato siempre de estar al pendiente y de responder sus mensajes, de decirles que tengan esa tranquilidad y esa garantía de que la relación con mi gobierno siempre será de mucho respeto y de mucho trabajo en conjunto. La solicitud desde que están teniendo es que se les pueda dar el equipo que necesitan y que tener esa relación, porque dicen que ya Catalina no les contesta. Por supuesto, bueno, bueno, reviso eso, quizá lo agarraron a alguna reunión y no se dio cuenta Catalina, pero yo estoy convencida de que Catalina siempre busca tener la mejor relación con los colectivos y con todos los grupos sociales. Pero revisamos con mucho gusto y si me das el nombre de qué colectivo en particular es al que te refieres, Madres Unidas y Fuertes, yo me contacto con ellas de inmediato. Lo que sucede es esto, cada colectivo evidentemente tiene más cercanía con algunas personas, entonces algunos de ellos no se sienten muy cómodos con algunos perfiles y lo que se hizo, lo que se buscó es encontrar un perfil para los colectivos de zona costa con los que ellos pudieran tener una comunicación más directa, que incluso ellos mismos solicitaron y el propio comisionado que se encuentra en Mexicali, que al final es el titular, pero es un enlace básicamente, es un enlace con nuestros colectivos que tengan esta cercanía, con quienes ellos se sientan más cómodos. Yo siempre les he dicho, a ver, aquí no estamos buscando posiciones o puestos en particular, que estamos buscando a nuestros seres queridos y lo van a hacer del lado del gobierno del estado y nosotros vamos a trabajar con ustedes, pero estamos buscando que todos los colectivos pues se sientan cómodos. De situaciones que se han venido suscitando entre algunos colectivos, con algunos servidores o integrantes de la comisión de búsqueda, y dicen, no, pues es que a mí no me gusta trabajar con el enlace, bueno, pues entonces vamos buscando un enlace para estos colectivos en particular. Entonces eso es lo que hemos venido tratando de trabajar y encontrar los enlaces necesarios para que exista una buena comunicación y coordinación con todos los colectivos. Muchas gracias.